Yo recorrí los afamados mares, el estambre nupcial de cada isla, soy el más marinero del papel y anduve, anduve, anduve hasta la última espuma. En la frontera estuvimos varios días y allí fue donde presenció el cuadro más horroroso que yo nunca olvidaré, porque fue espantoso. Era ver gente carregada de baúles, de colchones, de maletas, mujeres, niños, niños llorando, hombres que buscaban a sus mujeres, mujeres que buscaban a sus maridos, gritando todos. Sí, como no los dejaban pasar a la frontera porque era muy controlado, entonces se estacionaban a los lados de la carretera. Y también aviones que pasaban, pasaban mirando qué es lo que había abajo y también ametrallando, porque eso lo vi yo, ametrallando además a la gente que estaba deseosa de salir a Francia, creyendo que allí encontrarían un nuevo país que los acogería. Pasamos toda la noche en la carretera, pero en la frontera misma la pasamos el día, pero así. Yo me acuerdo que en la noche yo noté una cosa caliente, que me acerqué y era un caballo, porque eran, no sé qué, los guardias de asalto, la caballo, no sé lo que era. Y yo me acerqué porque está tan calitito, porque a veces era un frío, nevaba en el monte. Desde Figueres andando, 28 kilómetros, creo que son, al Ibulo, y la gente con colchones empezó a llover, los colchones se mojaron. Luego tú no podías andar porque estaban los colchones con ropa, con maletas abiertas, porque la gente llevó muchas cosas y luego lo fue botando todo. La guerra civil española fue una experiencia obscena de lo que hay en el fondo de la condición humana. Pero sería falso decir que eso es privativo de los españoles. Ha sido, me parece ser, y creo que sigue siendo algo que está dentro de la condición humana, es la cara oscura de la condición humana, es algo cuyas raíces y cuyas causas profundas no las puedo todavía revelar. Es que fue humillante, es que no lo imaginábamos nunca y nunca, como un país tan cerca de España, donde, es que no lo imaginábamos. Y yo, como te digo, yo no puedo decir, me maltrataron, me trataron, ale, ale, esa cosa que ya, basta, ya, para afuera, aquí, ya. Pero hay otros, yo sé que, yo sé que a otros ya ha pasado muy mal. Y a los que tuvieron un campo de concentración en las playas, esta gente lo pasó muy mal. Yo tuve esa suerte de que no lo pasé tan mal, pero lo vi, vi el cuadro tremendo, lo vi. Así que nunca imaginamos que los franceses nos tratarían así, nunca. Pablo Neruda es posa a treballar immediatament en col·laboració amb el govern espanyol a l'exili i el CERE, Servei de Migració Republicana Espanyola. Elaboren llistes, als camps de refugiats i per tot França, de tots aquells que vulguin marxar. Entre aquests refugiats se hi ha un soldat de l'exèrcit republicà que va lluitar fins al final. Modesto parera. Ya no quedaban motivos para vivir. Si uno hubiera sido muy cerebral, se habría suicidado. No tenía objeto. ¿Para qué? Si todo lo que uno estimaba se había perdido. La naturaleza nos permitía, bueno, como autómatas, mecánicos, esperando, confiando, leyendo la Depeche, hablando mal de Daladier y de los franceses, hasta que un día apareció la noticia de que un señor chileno que escribe poesía va a preparar una expedición para ir a Chile. Antes habíamos visto, yo había visto tres expediciones para México, pero para México solo fueron la gente mayores que nosotros, los profesores universitarios, los políticos de categoría. Ninguna posibilidad un ciudadano común y corriente de ir a México. Pero la de Chile sí. Un bullicio de gente, gente que se encontraba, por ejemplo, en matrimonios que estaban en un campo de concentración y se encontraban allí, porque claro, el cere los juntaba, juntaba a las familias también. Entonces, los abrazos, las lágrimas, los niños, fue espantoso, espantoso. Entonces, llegamos al embarcadero, yo estaba allá y empezaron a llegar los trenes, que los llevaron encerrados, sin agua y sin ninguna cosa. Y siento uno que me grita, Carmen, Carmen, en el último vagón viene el lobo. Bueno, ya sabía que venía. Entonces ya llega, bueno, ¿y qué hacemos? Me dice, ¿sabes? Que vengo sin ninguna documentación. Y ya esperamos. Ya se habían subido todos al barco. Toda la gente subiéndose. ¿Y cómo subíamos nosotros si no llegamos al documento? En esto apareció Neruda. Le dije, ¿cómo te llamas? Benito Pascualobos. ¿Y qué haces aquí, hombre? Súbete inmediatamente al barco. Pero si no tenemos documento, no importa. Súbete que yo te subo los documentos. Así subimos a Ruy. Pasaba la gente, Neruda estaba como en una casucha, me acuerdo, mirando los pasaportes. Entonces, cuando me tocó a mí, me miró y me dijo, ¿y tú viajas sola? Sí, le dije, ¿y por qué? Es que no puedo volver a España. Y otra vez me dijo, ¿pero viajas sola? Sí. Bueno, chiquilla me dijo, me dijo, vete tranquila que en Chile te van a atender muy bien. Y después, la pena de los que se quedaron. Te juro que cuando partió el barco y vi tanta gente que se quedó, hombres, que se quedaban mirando el barco sin poder embarcarse, yo me sentí mal. Me sentí mal, porque dije, yo no tenía que haber embarcado. Tenía que haber embarcado ese hombre que estaba con la familia, fíjate. Te lo digo sinceramente. Yo, ¿qué podía por ahí? Necesitaba embarcarme, necesitaba salir, porque a mí me hubieran fusilado, me hubieran encarcelado, por lo menos encarcelado. Pero, a lo mejor fusilado. Pero yo, en ese hombre pensaba, ¿qué puedo aportar yo a Chile? Había también un componente como de culpabilidad de la gente que dejábamos atrás luchando por algo que venía y que estaba encima. Era un sentimiento complicado. Yo creo que, todavía lo que soy es parte de eso. Lo primero que pedimos fue el mapa. ¿Me entiendes tú? A ver exactamente dónde estaba situado, exactamente teníamos naciones, pero no precisiones. ¿Me entiendes tú? Estaba un poco más arriba, un poco más abajo. En fin, eso fue lo primero que se dio. Yo creo que, lo más fuerte que había, que se hacían muchas preguntas, ¿no? Pero, era como una especie de urgencia de partir. De partir, de partir. ¿Me entiendes tú? Era la verdad que, como alguien ha descrito aquí, fue el barco de la esperanza. Yo diría, aunque parezca como letra de tango, ¿entiendes tú? Tú tienes como una sensibilidad muy fuerte que te quieran. Yo creo que es eso, ¿te dirías tú? Entonces, yo sentí, y supimos de Neruda, que ahí había un acto extraordinario de amor, que es muy profundo, ¿te dirías tú? Entonces, uno se sintió inmediatamente, muy tocado por eso, ¿te dirías tú? Yo recuerdo muy claramente que en el momento en que, en que partió el Wilpec, que le va a anclar y sale, recuerdo muy claramente algo muy emocionante para mucha gente, y fue lo siguiente, de que el grupo de catalanes se habían concentrado en un lugar del barco, y empezaron a entonar el himno, el emigrante, el emigrante, y realmente son golpes emocionales que significan muchas cosas y que son imposibles de definirse. Me impactó muy fuerte ya subiendo al barco a la mañana siguiente y empecé a hacer algunos dibujos, mi madre me había comprado unos vlogs y unos lápiz carbón en Montpellier, y empecé a hacer dibujos no solamente de rincones del barco, la prueba, la popa, sino que también de personajes del barco. Las condiciones eran duras, era un barco adaptado, era un barco de carga, de carga de bacalao, del salmón, no sé si el salmón, no sé, poco o poco, de todo, la boca contenía todas esas mercaderías que tienen que ver con productos del mar, y por lo tanto el barco está saturado de olores a productos del mar y no precisamente olores muy frescos. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo, yo siento, aún cuando lo siento hoy día, yo siento, huelo ese olor que casi irreproducible, que nunca lo he volvido, nunca más igual, que era una especie de olor entre bacalao podrio y vómito, más o menos, esa era la sensación que tenía. pues ahí un poco en este barco que había varias identidades, un poco la gente se tomó unos espacios y trató de no moverse de allí durante un mes en la cubierta porque el barco estaba hasta el fondo lleno de camarotes, entonces era como estar en el vientre de una ballena pero que el agua golpeaba ahí al fondo y hacía mucho calor. En la barco me sentí muy sola, claro, 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 que ya empecé a conocer gente, por ejemplo, la gente que dormía en las mismas, en las literas más altas o más vacas que yo, pues estábamos en la noche y nos veíamos, a la hora de la comida también nos veíamos, oye, conversábamos pero no, no teníamos, cada uno procuraba arreglar sus asuntos, oye, no, no, tenía sus problemas y no, no, no encontré amistades, ¿comprendes? La vida del barco era muy, no, medio absurda porque yo tenía el almuerzo, o sea, la comida española a las diez y media de la mañana, el desayuno era a las siete de la mañana porque éramos varios turnos y y la cena a las cuatro y media me tocaba, es decir que no tenía casi nunca hambre, no, comía casi. Estas discusiones entre los republicanos burgueses y los socialistas, en fin, estas discusiones surgieron de inmediato, en el Winnipeg tuvieron una expresión bastante concreta y precisa, hay gentes que han dicho que eso significó violencia dentro del barco, esto no llegó nunca tal, entre, se publicaban dos diarios murales y se ponían ahí anotaciones con posiciones distintas y diversas, en fin, nunca hubo una violencia que llevase naturalmente a extremos como las que yo he escuchado a mucha gente que dijeron que los comunistas habían tirado al agua a algunos anarquistas o a la inversa, esto no ocurrió jamás. Tuvimos una noticia desagradable el 23 de agosto cuando el cable nos dice que la Unión Soviética y Alemania nazi han formado un acuerdo de amistad, el tratado germano-soviético y entonces el padrecito se nos vino totalmente al suelo para algunos y yo que era de la troika del PC me designaron para que explicara al barco que esto era para ganar tiempo y yo no quise. Y otro del Comité Central del Partido Comunista y Mauricio enseguida los buscó para que le explicaran cómo puede ser esto. Pero estaban enfermos todos en la enfermería invisibles. Bueno, se olvidó esto, pasó, pero fue un día muy desagradable de mucha tensión porque venía mucha gente que decía ¿cómo? Y nosotros en España peleando y ahora hacen un pacto con este asesino. mis convicciones se fueron al agua y luego cuando uno pierde las convicciones tiene que buscar explicaciones y tiene que buscar algo que las reemplace porque el hombre no puede vivir sin ideales, no puede vivir sin sin esperar algo. Esta guerra tiene una condición de ser es vista siempre y señalada y recordada como una guerra quizá fue como la última guerra donde hubo tanto idealismo, gente se movilizó por algo que creía, había una condición bien excepcional. Ahora pasan cosas tan espantosas en el mundo que ya no sé si podemos creer en algo, pero en algo creíamos y a lo mejor hay que creer en algo porque ¿cómo vivir sin creer? ese intento de golpe de estado llegó al Winnipeg porque había se captaba con la estación de una corte que tenía el capitán se captaban algunas noticias y circuló rápidamente por el barco pero la noticia que circuló por supuesto fue bastante deformada de que había habido un golpe de estado de que el golpe de estado estaba fundamentalmente dirigido al hecho de que los refugiados españoles no llegasen a Chile y lo inmediato después que surgió es que naturalmente que a lo mejor nos devolvían a España o nos devolvían a Francia o incluso después el hecho de que seguía el barco hacia Valparaíso pero que aquí había campos de concentración ya listos para recibirlos cuando llegamos a Chile ya estamos llegando a Chile pensábamos que íbamos a desembarcar pero no como llegamos de noche nadie durmió todo el mundo estaba arriba oye mirando en el puerto mirando como te digo yo yo ya no sabía que habían cerros en Chile entonces los cerros estaban llenos de casitas y en las casitas estaban todas iluminadas y a mí se me imaginaba que eso eran estrellas que se juntaban con las luces del puerto y entonces decía pero qué cosa más rara una impresión tan grande tan grande y qué nos pasará qué será de mí y después llegamos a Valparaíso que fue algo increíble como nos esperaba la gente nos daban de todo nos ofrecían todo fruta como si fuéramos unos héroes nosotros llegamos al contrario agradecidísimos fue un día muy alegre para todos tocar marxas como es natural vives discursos y uno se sintió muy alegado y contento aquí hubo que hacerlo todo nuevo uno llega a un país donde no conoce a nadie y cuesta mucho afiancarse hacer raíces es muy difícil ahora después uno las va descubriendo yo les descubrí las raíces al leer un libro de un argentino Juan Bautista Alberti que tiene un monumento en Valparaíso donde el hombre dice la tierra es tierra en todas partes patria es la libertad entonces me pareció que eso era lo verdadero y ahí empecé a buscar como vivía libre era mi tierra als carrers els venedors distribueixen les últimes edicions dels diaris França i Anglaterra declaran la guerra a Alemanya la segona guerra mundial acaba d'esclarar el hecho es el siguiente yo salgo a la calle y traía una dirección y pregunté a alguien cómo se llegaba a esa dirección entonces me dijeron que fuese a un lugar determinado ahí va a ser un tranvía en esa época había tranvías en Santiago y para abreviar el cuento le diré lo siguiente yo me habían entregado unas moneditas para poder pagar el tranvía y ir a hacer esa gestión que era fundamental tener un trabajo para tener algo en que vivir yo subí al tranvía y le pregunté al cobrador si me podía avisar al llegar a determinada calle y cuando el cobrador se da cuenta del acento mío y por la información que tenía me preguntó oiga usted vino el UNIPEG es de los que vino sí le dije usted no paga me dijo como una cosa de él personal y me devolvió la monedita y la verdad es que fue el primer contacto con Chile que fue al día siguiente y que me produjo una profunda emoción que nunca la he olvidado y que naturalmente de alguna manera no solamente no la he olvidado sino que de alguna manera está viva también siempre el UNIPEG es un recuerdo lejano que para mucha gente no dice nada la gente joven no dice nada y mucha gente pero para los que estuvimos ahí dice mucho a pesar de las incomodidades de los turnos para comer de los apretones para dormir de la litera en el tercer piso arriba que uno no podía ni alcanzar de la falta de asientos de la comida con lentejas todo el viaje a pesar de todo esto significó una maravilla de la comida de los apretones de la comida de los apretones